Pura rola, chidas, eso, eso es de ley De hoy en adelante voy declarándome el rey Pedo bien temprano, voy acabándome un seis Súbele al radio, que se sientan days El pirata del bicho, regreso de nuevo Lo forjo y lo prendo, y me lo fumo entero He salvado del cerebro, compa yo no juego Vengo por revancha, nombre de mi tío veneno Todo por un dedo, todo y me sigue preso Ese es el precio, dinero va al cerezo Digo lo que quiero, yo no tengo miedo Puras falsas rimas, me tienes riendo Solo verdadero, pregúntale a Alfredo Sigo en el juego, pero mis hijos van primero Empiezo escupiendo, más frío que el invierno Seguir en la cima, eso no es secreto Súbele al radio, que se sientan bajos Fumando, yo ando con la cajuela retumbando Lo más nuevo de este vato Me escropiamos con aplausos Tomando, yo ando con la cajuela retumbando Subele al radio, que se sientan bajos Fumando, yo ando con la cajuela retumbando Lo más nuevo de este vato Me escropiamos con aplausos Tomando, yo ando con la cajuela retumbando Yo no estoy jugando, cargando contrabando Si me van agarrando, me van a dar 10 años Mejor me relajo, me chingo un par de gallos No puedo ser falso, vivo lo que canto Yo solo lo hago, no quiero contratos Medicina en mi vaso, el último trago Todo paniqueado, persiguiendo charcos Madre mía, perdóname por mis malos actos Rimas salen solas, compa ya no trato Directos del cabacho, matando los cachos Porque a El Paso, de Juárez a Chihuahua Represento por mi clica a los Jiménez en la casa Y el papo es deporte, bienvenidos a mi casa 15 años en el juego, tú sigues en la banca Bajos retumbando, trupando fotos en las casas Pases bien chingonas, pichibuicho te pasa Subele al radio, que se sientan bajos Fumando, yo ando con la cajuela retumbando Lo más nuevo de este vato Toma escropiamos con aplausos Tomando, yo ando con la cajuela retumbando Subele al radio, que se sientan bajos Fumando, yo ando con la cajuela retumbando Lo más nuevo de este vato Me escropiamos con aplausos Tomando, yo ando con la cajuela retumbando Tomando, yo ando con la cajuela retumbando Tomando, yo ando con la cajuela retumbando Tomando, yo ando con la cajuela retumbando